Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha pedido nuevamente nuestro buen amigo Fernando. Como siempre, como en todos estos vídeos, voy a aprovechar estos primeros momentos para darle las gracias a Fernando en varias ocasiones y además con mucho motivo. La primera, la más importante, la que no puede faltar nunca es agradecerle que haya solicitado este vídeo a la revista Acción Cine. Aquí abajo, ya sabéis, en la descripción del vídeo vais a tener las instrucciones y el enlace para solicitarnos estos vídeos. Es muy sencillo y ahí abajo lo tenéis. Además, recordad que aparecerá por aquí abajo un faldón, un cartel, un letrero, recordándoos de nuevo que abajo tenéis las instrucciones. Así que, Fernando, de corazón, muchísimas gracias por haber solicitado este vídeo porque sin ese primer paso no estaríamos hoy aquí. En segundo lugar, por supuesto, por haberme elegido a mí como narrador de esta historia, como el encargado de analizar esta película. Porque además es todo un honor y ya sabéis que en este tipo de vídeos vais a tener la posibilidad de que nosotros, cualquiera de los miembros de la nación, nos encarguemos de ello. Bueno, en este caso, he sido yo el elegido y lo agradezco un montón. Y lo agradezco un montón además porque esta película en concreto no la tengo en Blu-ray. No existe en Blu-ray hasta dentro de un poquito tiempo. Muy poco, porque ya está anunciada. Y como en otras ediciones, voy a enseñar una, de verdad, no es simplemente como en este tipo de ediciones, como en esta edición en concreto, va a venir con libreto y me han encargado de escribir el libreto de esta película. De esta película de la que hoy me pide Fernando que hable algo que hago encantado y que hago de corazón y además he disfrutado muchísimo escribiendo el libreto. Y espero que la gente que lo compre lo disfrute, pero que demuestra que le tengo mucho cariño a esta película por muchos motivos, porque me parece una película fantástica, no perfecta. De hecho, creo que su director ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido mejorando con el tiempo incluso tras esta película y tras sus primeros trabajos. Así que lo hago con muchísimo cariño, por muchos motivos y porque además es una película que me gusta un montón y que recuerdo haber visto en el cine, pues hace ya 20 años. Que se dice pronto. Y además con algún pequeño detalle que ahora os contaré según vayamos hablando de ella. Porque, como os digo, es un thriller, es una película de cine negro también, clave de su director, tiene detalles de cine de acción. Y tiene unas claves muy habituales en el género de... en el cine de este director, que son las que lo convierten en una rara avis en el género en la actualidad. Donde hay mucho fuego de artificio y donde hay mucho vacío, mucho ruido y pocas nueces. Y en esta película no pasa, y con este director, con Enrique Urbizu, pasa todavía menos. Así que estoy encantado de hablar de ella. Estoy encantado, la tenéis en Flixolé, que yo sepa, porque yo mi copia en DVD la perdí. No sé dónde he dejado la otra porque me mandaron para hacer el libreto, me mandaron una copia. Que lo agradezco y ahora mismo no sé dónde la he dejado. Pero la tenéis en Flixolé y en breve la vamos a tener en Blu-ray y yo voy a tenerla evidentemente. Y además enamorado de la vida de tener la caja 507. Una película que colocó a Urbizu en el mapa... ¿Cómo decirlo? Porque es totalmente injusto decir en el mapa con un director que llevaba de los 80 dirigiendo buen cine y que había hecho todo por la pasta. Lo que ocurre es que después de todo por la pasta... Todo por la pasta no fue el éxito, a lo mejor se esperaba. Y si es verdad que se embarcó en algunos proyectos que no eran lo que estábamos acostumbrados y quizá incluso lo que él quería hacer hasta que llegó Cachito. Hizo series de televisión, Urbizu... Se dedicó en parte a trabajar... Pero hasta la caja 507 no volvemos a recuperar al Urbizu más potente de su carrera. Era el Urbizu más dedicado al género. A un género maravilloso y un género que maneja como nadie, con claves y con actores que han sido imprescindibles en su carrera y que siguen siéndolo. De hecho, todo por la pasta, fue una de las películas con Resines y con Coronado que ha trabajado en varias ocasiones, pero todo por la pasta fue una de esas películas en las que todo el mundo decía cómo esperas de poner a Antonio Resines en un papel como este, en este papel de policía, de policía hijo de puta. Y los grandes directores tienen esa habilidad de coger a un actor y decir estamos confundidos. No es lo que creemos. Y pasa muchas veces, hace no mucho estaba hablando, y lo hablábamos en un directo el otro día, mi compañero mío, el Juan Pallan y yo, acerca de José Luis López Vázquez, que era un genio la comedia, y la comedia es dificilísima de hacer, es posiblemente el género más difícil. Y era un genio la comedia, y había hecho cine de comedia de todo tipo. Había hecho comedia costumbrista, había hecho comedia negra, había hecho comedia disparatada, había hecho comedia satírica, había trabajado con Berlanga, con Olea, había formado parte de películas con Manuel Escobar, con folclóricas, con de todo, había hecho de todo. Había hecho Plácido, había hecho El Verdugo, había hecho El Pisito, había hecho Atraco a las Tres. Y luego muchas comedias que le convirtieron en una estrella, que fueron éxitos de taquilla, aunque a lo mejor no fueron grandes éxitos de crítica, pero fueron taquillazos. Y le convirtieron en una gran estrella. Y de repente, llega a finales de los 60, los 70, y decide apostar por Saura y hacer Pepe Mim Frappé. Y que es una locura de película, y que no tiene nada de la comedia anterior. Y luego se va a hacer El Bosque del Lobo, tres cuartas de lo mismo. Y luego, Mi Querida Señorita, más todavía de lo mismo. Con tres directores distintos, Olea, Armiñani y Carlos Saura. Y luego hace La Cabina, por supuesto. Y a veces hace falta un director con bemoles, o varios directores que digan, este actor, si es tan bueno en comedia, en drama se va a salir, en drama lo va a destrozar, o sea, en drama, va a sacarla del parque. Es que va a ser un golazo detrás de otro. Y es así. Y eso pasa con Resines. Y pasa con Resines, y uno de los que se da cuenta es Urbizu, y dice, perdona, si es tan bueno en comedia, no solo en comedia, que también tiene cosas que son comedia, pero eran más afiladas, como puede ser, por ejemplo, Amarrana, cosas por el estilo. Pero si es tan bueno, si le damos otro tipo de papel, va a salirse, va a sacarla del estadio. Y pasó en todo por la pasta. Y aquí pasa de nuevo, porque Resines, que tiene papeles, por ejemplo, Resines decide también arriesgarse, ahí está Acción Mutante, por ejemplo, y decide apostar por hacer cosas distintas, que le llevan a Todo por la Pasta, Acción Mutante, y por supuesto a la caja 507. Pero requiere de un director que diga, ojo, este tipo va a hacer esto. Y lo bueno de haber trabajado con Urbizu, de haber trabajado en una de sus primeras, en su primera película, de haber trabajado luego en Todo por la Pasta, y la caja 507 es que son papeles totalmente distintos. Y aquí, la importancia de Antonio Resines es, sin Antonio Resines esta película no tiene alma. Y ahora intentaré explicarlo, porque Antonio Resines es los ojos del espectador, y es el dolor del espectador, según avanza la historia. Y como Antonio Resines, el espectador se va transformando, y va transformando su mirada, que es una de las grandezas de la caja 507. A su lado, evidentemente, un José Coronado brillante, pero con José Coronado, a mí me pasaba, y lo he dicho más de una ocasión, que me da mucha rabia, que la gente, después del maravilloso Santos Trinidad, de Enrique Urbizu, No habrá paz para los malvados, la gente le dijese, oh, qué bueno eres, qué bien, papeles serios, ya fuera del papel de Galán, qué bien, haciendo de esos papeles duros, y esos papeles distintos, qué bien te ves ahí, qué bueno que te alejes de la comedia de Hermanos de Lecha, aquella serie que tuvo en los 90, con Juan Echanove, o de las comedias románticas, o ese rollo, pero es que se olvidan de que José Coronado, uno de sus primeros papeles, es la maravillosa brigada central, donde hacía de un policía, gay, en los 80, a finales de los 80, en España, con todo lo que ellos implicaban en el cuerpo de policía, con todo lo que ellos implicaban para el personaje, con todo... José Coronado, ya le habían dejado explorar eso, lo que pasa es que luego llegó mucha televisión, periodistas, etcétera, etcétera, y Urbizu y otros más, porque ahí están cosas como Anita no pierde el tren, o sea, que José Coronado, recuerdan a la gente, le dicen a la gente, ojo, es que este señor sabe hacer muchas cosas, no es solo esto, es mucho más, pero hay que dejarle, hay que ofrecerle proyectos, hay que apostar, y ambos, tanto Resines como Coronado, son dos de los actores fetiches de Urbizu, evidentemente, no solamente por todo, por la pasta y la caja de 107, luego no habrá paz para los malvados, gigantes, la vida mancha, ahí está Coronado, y aquí están los dos juntos, casi como un testigo de la primera etapa de Urbizu, le cede el testigo Resines al que sería, o el que se va a convertir en actor fetiche suyo a continuación, dicho lo cual, y con esta presentación, que no es presentación, que es hablar de la capacidad actoral de los dos, dentro de la película, recordad que esta historia, este vídeo, va con spoilers, así que por favor, si no han visto la caja 507, ya saben dónde verla, es muy sencillo encontrarla, y además es muy barato, así que por favor, vean la película, disfrútenla, disfrútenla mucho, sobre todo si les gusta el cine negro, y el thriller potente, y cuando terminen, vuelven, y seguimos hablando de ella, es muy sencillo, no es muy complicado, y podemos hablar de ello, tranquilamente, pero mientras, por favor, vean antes la película, porque si no, se van a despistar un poquito, con lo mucho que tenemos que contar, de la caja 507, la caja 507, que es una película, que parte del propio, y que además trae, una de las incorporaciones, más importantes, yo creo que el gran salto, de calidad en la carrera, de Enrique Urbizu, que había hecho cosas brillantes, en algunos aspectos, sobre todo visualmente, porque es un narrador, de primera, pero a quien le faltaba, a lo mejor, una vuelta de guión, para redondear eso, y se encuentra, con Michel Gaston Bide, con el escritor, guionista, poeta, hispano-francés, bueno, de herencia española, pero nacido en Francia, aunque luego, se mudó de vuelta, con sus padres, a Navarra, a Pamplona, si no recuerdo mal, estoy hablando, de memoria, de la carrera de Gaston Bide, de la vida de Gaston Bide, y entre los dos, se encuentran, y forman, una pareja, de guión, y dirección, sensacional, cuando trabajan juntos, salen cosas muy potentes, y ahí está, no habrá paz para los malvados, o gigantes, o tantas otras cosas, son una fuerza, de la naturaleza, muy a tener en cuenta, y aquí trabajan juntos, y eso se nota, es el salto a la madurez, en la historia, una historia que comienza, con una joven, de 16 años, que les dice a sus padres, que va a ir a casa de unas amigas, a estudiar, o a pasar, y que en realidad, se va con su noviete, a acampar en la playa, y a tener sexo con él, y a disfrutar, y en un momento, en el que el chico va a nadar, y ella está fumando, dentro de la tienda de campaña, se desata un incendio, del que no puede escapar de la tienda, y fallece, spoilers, esto es el inicio de la película, pero recuerden, por favor, esto viene con spoilers, antes de que sigamos, spoilers, a partir de ahí, todo queda en calma, hasta que, todo queda en calma, la tragedia, golpea a la familia, pero, hay una elipsis enorme, años después, mira que la he visto hace, 10 minutos con el que dice, creo que son, son dos años, cuatro años, ahora mismo no recuerdo, pero, han pasado años, y nos encontramos en esa familia, a ese padre, que estaba viendo el tour, cuando su hija se marchó, con su novio, y a esa madre, que está destrozada, y que el dolor le ha afectado realmente, que están intentando rehacer su vida, pero no es fácil, han perdido a una hija, y aunque haya pasado el tiempo, y hay cierta normalidad, ella tiene todavía, secuelas físicas, y psicológicas, de aquel sufrimiento, y él, pues, ha perdido, un poco el brillo de la vida, y, vamos a ir al supermercado, esta tarde, y tal, no es lo mismo, la película está ambientada, en el sur, y es imprescindible, porque, parte de, de una invitación, a una casa de verano, en Marbella, si no recuerdo mal, y de como, desde la casa, o desde donde estaba, una visita que hicieron, Urbizu observaba, Marbella y la línea, por así decirlo, no Marbella en realidad, sino más cerca, observaba, la separación entre, entre unos y otros, entre lo humilde, y lo, y las casas gigantes, y los campos de golf, y esa línea, y por qué, y cómo se separaban esas líneas, y además, de los escándalos políticos, que estaban surgiendo en la época, hablando de, pues, recalificaciones de terrenos, incendios, totalmente provocados, para esas recalificaciones, para construir campos de golf, chales de lujo, etcétera, etcétera, y enriquecerse, a costa de la gente. La película pega un giro, cuando el protagonista, nuestro querido, modesto pardo, que es el personaje de, de Resines, se ve, enfrentado a, un robo en su banco, un robo en el que su mujer, es mantenida, como rehén, y donde los atracadores, muy inteligentemente, le fuerzan a abrir las cajas de seguridad, le dejan inconsciente, le dejan allatado, y cuando despierta, con todo lo que ello implica, y logra desatarse, preocupado por su mujer, descubre que hay una caja, que han abierto, que han destrozado, pero que no se han llevado el contenido, porque lleva unos, simples papeles, y es la caja 507 del título. Y en esos papeles, en esa caja, descubre, que su hija no murió por un accidente, porque estuviera fumando, y se incendiase, por una colilla mal apagada, su hija murió, porque prendieron fuego, aquella noche, al territorio, y, y fue un asesinato, involuntario, bueno, un suicidio involuntario, si lo prefieren, pero fue asesinada, no murió por accidente, murió, bueno, quizá por accidente, pero el accidente fue forzado, no fue una casualidad, alguien, prendió fuego, para, cobrar luego, para vender luego, para que hubiera una recalificación, vender esos terrenos, convertirlos en edificables, venderlos, y, lucrarse con las ventas, y con los edificios, y con, lo que él luego ve a posteriori, de los campos de golf, las mansiones, las casas de gente rica, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde ese momento, empieza una caza y captura, de los responsables, pero no es una venganza, en plan americano, esto no echa al Bronson, es un hombre, que no ha cogido una pistola, en su vida, y no ha pegado un puñetazo, en su vida, pero es un tío, con una misión, al que no le importa, si le matan, si le torturan, le da lo mismo, lo que pase, tiene que pasar, pero él va a vengar, la muerte de su hija, ¿cómo? Lo primero lo intenta, a través de la razón, de publicar esos detalles, cuando se da cuenta, de que todo el sistema, está corrupto, empieza a mover los hilos, para azarandear el árbol, para que caigan las hindas, por su propio peso, para forzar la mano, de aquellos que tienen el poder, y que salgan a la luz, los culpables, eso, nos lleva al dueño, de la caja 507, que es un ex policía, que es Rafael Mazas, el personaje de José Coronado, un tipo violento, peligroso, corrupto, que guardó en la caja, los papeles, para mantener una, trabaja para un mafioso, actualmente, para un tipo, que está huido de la mafia, porque va a declarar, en un juicio, y va a condenar a su familia, pero en realidad, es para quedarse, con el poder, de su familia, y trabaja para él, y lo que tiene, en esa caja de seguridad, lo que tenía, esos papeles, eran su, su salvaguarda, su, forma de mantener, a la gente alejada de él, porque, podía tirar de la manta, en cualquier momento, con lo cual, por un lado, esto es algo que pasa, es el mismo esquema narrativo, que no habrá paz, para los malvados, por un lado, tenemos la, hay dos, dos historias, que van confluyendo, y que van mezclándose, por un lado, tenemos la investigación, de Rafael Mazas, intentando localizar, los papeles, y descubrir, quién tiene, esos papeles, y por qué, a través de los ladrones, del banco, etcétera, etcétera, y por otro lado, modesto pardo, un tipo gris, normal, apagado, cariñoso, que ama a su familia, que era un buen hombre, que es un buen hombre, pero al que se le ha acabado la paciencia, y las excusas, de la gente, un tipo que es como un Terminator, pero, con la fuerza de la palabra, por así decirlo, no con armas, porque en cualquier momento, le pueden disparar, y acabarse la fiesta, o le pueden, pegar una paliza, y dejarle, prácticamente muerto, pero su mujer está en coma, y él, no tiene nada que perder, perdió a su hija, perdió a su mujer, va a vengarse, va a buscar, va a hacer que los responsables, de la muerte de su hija, paguen, y esos dos caminos, van cruzándose, porque por un lado, nadie sabe, que Modesto tiene los papeles, con lo cual, Rafael Mazas, va buscando a los ladrones, y las historias van, entrecruzándose, no de forma, tangencial, sino rozándose, hasta que en el último momento, sí se cruzan, y esas dos historias, nos muestran, por un lado, a ese Rafael Mazas, a su pareja, que es el personaje de Goya Toledo, a la gente con la que trabaja, policías del cuerpo, que todavía le ayudan, y le echan una mano, gente poderosa, que esto, y además nos explican, que él ha trabajado, con una familia italiana, con la familia italiana, y va a traicionar, al capo de la mafia, al que está protegiendo, al que se supone debe proteger, va a traicionarle, y va a vender su ubicación, a los mafiosos, con lo cual, todo va a llevar al final, a la muerte de ese tipo, y de su familia, y a que él, bueno, escale, una posición de poder, y de dinero, dentro de la nueva familia criminal, o de la familia, a la que el otro iba a traicionar, pero Rafael Mazas, eso le da igual, o sea, perdón, a Modesto Pardo, eso le da igual, a Modesto Pardo, lo único que quiere, es localizar, descubrir, quién es el culpable, el culpable da igual, esto es, en esto me recuerda, en la película, siempre me recordó, a JFK, cuando, en la escena de Donald Sutherland, de quién, y la pregunta de Donald Sutherland, es, no quién, por qué, por qué, y ahí está, la clave de la película, no se trata del quién, quién prendió fuego, no es lo importante, es por qué, se prendió fuego, y ahí, podrás descubrir, quién realmente, es el asesino, de tu hija, porque el asesino, de tu hija, no importa, quién encendiera el mechero, es un, un mierda, una persona, que no tiene, no responsabilidad, porque no sabía, que tu hija estaba allí, está en una zona prohibida, el responsable, es que lo ordenó, qué gente, de poder, detrás escondida, y a partir de ahí, se van cruzando los caminos, de, de todos los personajes, y vamos viendo, las intrigas políticas, por un lado, como Rafael Mazazas, va presionando, para, para extorsionar, cómo extorsiona a la gente, para conseguir información, y saber lo que pasa, y por otro, cómo Modesto Pardo, va investigando, a su torpe manera, qué es lo que sucedió, y quién está detrás, y cómo se cruza, con el personaje, Sancho Gracia, que, que, que se llama Santos, Santos Guijuelo, y que sabe, parte de lo que pasó, o con el personaje, Héctor Colomé, que es el que, tiene en cuenta, eh, parte de, a través de la prensa, con Europa Sur, eh, que es un periódico real, de hecho, las historias que leía, Urbizu, y que le inspiraron el guión, eran de, de ese periódico, que el, la caja que sale, no me acuerdo del nombre, es una caja real, pero, son, el logo es distinto, la, el banco es distinto, simplemente, lo tomaron como referencia, por el nombre, igual, si os dais cuenta, la, la película está rodada, en, toda la costa, eh, en gran parte de la costa andaluza, en muchas ciudades, muchos rincones, la ciudad en la que, está, ambientada la historia, nunca se dice el nombre, para que tú puedas decir, que es cualquier rincón de Andalucía, de la costa, donde, ha sucedido esa historia, de, de corrupción, porque al final, es corrupción, es señalar, y utilizan las historias de la costa, porque en aquel momento, era lo que había sucedido, no porque, no hay ningún momento, en que la película diga, es que esto solo pasa aquí, no hay ningún momento, de culpa Andalucía, y eso, teniendo, teniendo una familia andaluza, como mi madre, pues, me parece muy bien, que, lo que dice es, el poder está corrupto, siempre, en dos lados, y, y utiliza sus, argucias, sus tejemanejes, para, crecer en poder, y en dinero, el poder, no es, nunca va a estar limpio, y, aquí tienes un ejemplo, por eso no es una ciudad, con nombre, aunque, eso, lleva a un error, a un problema, para mi, no un error, un problema, el error principal de la película, y voy a entrar de lleno en él, porque creo que es el elefante, en la habitación, y es, el único momento de la película, en el que yo dije, no entiendo esto, y por qué está pasando esto, y, me voy a salir de la película, o sea, me, me chirría totalmente, y es, y es el punto, de partida, la pena es, que hay demasiado azar, en una película tan seria, tan potente, tan realista, hay demasiado azar, en cómo, Modesto Pardo, encuentra los papeles, de su hija, o sea, qué casualidad, que el tipo, que estaba ligado, de forma política, porque era jefe de policía, en aquel momento, que es Rafael Mazas, y tenía los papeles, los guardase, en una caja fuerte, del banco, del que era director, justo Modesto Pardo, que es el padre, de la chica asesinada, justo, y justo, es la caja, con la que él corta, sus ataduras, y descubre los papeles, es mucho forzar, para mí, personalmente, como guión, es, te voy a comprar barco, como animal acuático, pero no me fuerces más, la máquina, porque es muy forzar, y es un error de guión, y yo, a ver, que no estoy aquí, o sea, que adoro la película, y creo que se me nota hablar con pasión de ella, pero es un error de guión, y no pasa nada por reconocerlo, o sea, los errores de guión, se reconocen, sigue adelante, eso empeora la película, hombre, eso hace que tenga un puntito, en el que, tienes que hacer un salto de fe, y dentro del thriller, eso hace que la película, sea inferior, por ejemplo, a No Habrá Paz, para los malvados, o a la serie gigantes, para mi gusto, y luego tiene otro problema, también, desde mi modo de ver, es una película ambientada en Andalucía, y en ningún caso, dicen, que los personajes no lo sean, pero de acento andaluz, hay tres, y todos los demás, hablan con un castellano, de León, y creo que eso es un error, y creo que eso es una pena, porque se pierde la esencia, de decir, tío, estás ambientando una película andalucía, que los personajes tengan acento andaluz, y no me importa, que los actores, en este caso, sean de otro lugar, y que Antonio Resines, hubiera ensayado, y practicado durante días, meses y horas, para tener acento, de Málaga, me parece perfecto, o quizá, Modes Topardo, es un tipo que viajó, y conoció a su mujer, y se casó, y se trasladó, su mujer si tiene acento, pero su hija no, Dazne Fernández, guapísima Dazne Fernández, grandísima actriz, que ya ha empezado a despuntar, a inicios del siglo XXI, Dazne Fernández, no tiene acento andaluz, y es una chica, que se ha criado, obviamente, por su madre es andaluza, y es como, perdona, Rafael Mazas, ha sido jefe de policía, ya retirado, y nadie tiene acento andaluz, los atracadores, no tienen acento andaluz, los políticos, dos de ellos, más o menos, el jefe del periódico, tampoco tiene acento andaluz, entonces, para mí, ese detalle, es decir, y esto, creo, que en su momento, si se criticó un poco, se dijo, por qué esta película, que está ambientada en Andalucía, los personajes no tienen acento andaluz, es como si no hubieran querido, que tengan acento andaluz, directamente, como si fuera ofensivo, tener acento andaluz, y creo que eso le resta, un pelín, un puntito de personalidad, a la película, entre lo bueno, entre lo muy bueno, entre lo brillante, está ese tercio final, en el que, Rafael Mazas, cada vez más desesperado, cada vez más, tembloroso, acaba con los ladrones del banco, liderados por un maravilloso, como siempre, Juan Fernández, acaba con los ladrones del banco, para descubrir, que ellos no tenían nada que ver, y que todo lo que ha hecho, ha sido en vano, con su relación durísima, con el personaje de Goya Toledo, con esa relación tóxica, autodestructiva, entre ella, que es alcohólica, y él, que es un violento, como se autodestruyen, pero, ella no puede dejarle, y, está muy bien reflejado, muy, todo está en su cinto, en esta película, tan sutil, tan elegantemente narrado, y eso le lleva a descubrir, dónde están los papeles realmente, y a cruzarse finalmente, cuando la familia italiana viene, con Modesto Pardo, y, al final, como a Modesto, da igual vivir o morir, al final, a ser, asesinado, y a encontrarnos con Modesto, que, con los papeles y demás, acude a lo que, la única solución que le queda, porque, nadie quiere, ni la justicia, ni nadie quiere hacer caso, de los papeles que él tiene, incriminatorios, la prensa, pero, aparecen por fin, cuando está saliendo del hospital, por cierto, es muy gracioso, ha estado la peligro de esta rodada, o la mayoría de la peligro de esta rodada, en Andalucía, pero el hospital, la escena final, de Modesto Pardo, en el hospital, discutiendo con los jefes, del grupo de comunicación, no es en Andalucía, es el hospital de Alcalá de Henares, es el príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, y es súper reconocible, quien haya estado en el interior de su hospital, lo reconoce, pero vamos, a kilómetros, esos pasillos, con cristaleras, que se ve de una punta a otra, de una a la otra, es el príncipe de Asturias, o sea, es súper reconocible, y se encuentra con ese tipo, y le dice lo que va a pasar, dice, usted debe ser el jefe, de esta gran organización, y demás, todo muy bien, yo voy a abrir el periódico todos los días, y lo que lean ese periódico, me tiene que gustar, me tiene que gustar mucho, si no, pues, empezaremos a tirar, y a publicar, y a lanzar, y alguien lo escuchará, lo que tengo que decir, porque quiero, quiero verles caer, quiero ver a los que mataron a mi hija, caer, y usted me va a ayudar a ello, por eso lo que vea en su periódico, me tiene que gustar mucho, y en esa evolución del personaje, está la magia, en ese cruce de los dos personajes, porque, si os dais cuenta, según evolucionan los personajes, el personaje de Modesto Pardo, se va deshumanizando, se va haciendo frío, calculador, impersonal, no le importa que maten delante de él, no le importa que maten a otros, ni siquiera le afecta a la muerte, y recordemos como le afecta el robo en el banco, y que detalle, sudoroso, los cercos de sudor, el vómito, todo eso, es de grandísimo detalle, y de grandísimo director, como le afecta, pero como poco a poco ya las cosas no le afectan, lo ha perdido todo, y Rafael Mazas, que lo puede perder todo, que es el tipo frío, duro, violento del inicio, poco a poco vemos el miedo en su mirada, hasta que en el momento final, Rafael está casi suplicando, y tiene terror y pánico, y a Modesto le da igual lo que pase, si muere él, si muere el otro, si muere quien sea, le da igual, se ha deshumanizado, de hecho, su enfrentamiento final, ya no es el del modesto pardo que conocemos, que conocíamos al inicio, y en ese viaje de los personajes, es donde reside la grandeza de la historia, más grandeza de la historia, no tiene ni un gramo de grasa la película, ni un gramo de grasa, el propio Urbizu decía que, como Bilbaíno que es, los afavientos, los excesos, le asustan, le resultan extraños, no los comprende, esto que es, con lo cual, él para él, todo tiene que ser, creo que era Carlos Eferredero, el gran Carlos Eferredero, uno de los críticos con los que yo me crié, leyendo sus críticas en el diario 16, que decía de esta película, del cine de Urbizu, que es todo, todo verbo, nada de adjetivo, toda acción, todo verbo, y nada de adjetivo, quiere decir, todo lo que pasa, pasa por un motivo, no hay nada de adorno, no hay nada que sobre, no le sobra ni un gramo de grasa, no hay escenas porque sí, no hay escenas de cara a la galería, no hay zonas para figurar, todo está, todo es narración, no hay poesía, no hay poesía visual, estética, de porque sí, no, todo es narración, como eran los grandes del cine, del cine negro, y del cine, de suspense, y del cine thriller, de los 50, 60 y 70, Don Siegel, que es una de sus inspiraciones, o Samuel Fuller, también, por supuestísimo, Samuel Fuller está en su cine, o incluso elementos del western, que hay muchos, el paisaje, ciertos personajes, los cruces, los duelos de mirada, el tiroteo, fijaos que solo hay un tiroteo, que es el que emprende Rafael Mazas, y es totalmente western, porque el western está ahí, Howard Hawks está ahí, no hay grasa en sus películas, todo es narración, la película empieza, un padre, una hija, la hija dice, me voy a ir, el padre duda un poco, está viendo el tour, la mujer planchando, y la mujer le hace el gesto, y la niña se va, y entonces te explica, ves al otro nadando en la playa, crees, oh, un detallito del otro de noche, no, es porque está nadando en la playa, y ella está sola en la tienda fumando, y entonces empieza el fuego, y entonces nos lleva a la muerte, es como, no vemos lo que sucede, no vemos lo que ha pasado con esa chica, hasta que ha muerto, y ya lo siguiente que vemos es años después, es las secuelas de todo aquello, pero en un momento determinado, nos lleva atrás en el tiempo, cuando Modesto, llega a donde su hija murió, de nuevo, y ve todo lo que, todo cambiado, como han cambiado la línea de la costa, como han cambiado los chalets, el campo de golf, y vienen los de seguridad a echarle, a él, a su hija nadie le echó, porque en aquel momento los terrenos no importaban, ahora sí, porque hay dinero, esa diferencia, entonces es el flashback, y el grabar nos cuenta, nos explica quién es por dentro Modesto, por qué está roto totalmente, porque vio el cadáver de su hija, vio el cadáver calcinado de su hija, y le golpeó como un puñetazo el abogado del estómago, le rompió por dentro, a él y a su mujer, no hay exceso, no hay nada que sea pirotecnia, los tiroteos, la violencia, cuando la violencia llega es sucinta, es concreta, es directa, lo vemos en el asalto de los ladrones, lo vemos en cuando a la mujer de Modesto, es asaltada por el ladrón, en su casa, y no lo vemos en cámara, porque no es necesario, lo hemos entendido, hay mucha elipsis, porque es narrativamente coherente, entre sus historias, él es A, B, C, no necesito W, necesito coherencia narrativa, visual, los actores son mis juguetes, los actores me van a contar la historia, el guión cuenta la historia, esta fotografía que Pruscular cuenta la historia, no necesito excesos, porque la belleza va a estar en ese cruce de miradas, final, porque la belleza va a estar en ese encuadre, en el hospital, mire señor, ese tono que le pone Antonio Resines, como está encuadrado, como si con el otro con un séquito, y él allí solo, y él es más alto, más grande, más fuerte que todos los demás, ese encuadre es maravilloso, te está diciendo, él está en una situación de poder, ellos no, por mucho que ellos tengan todo el dinero del mundo, es brillante la dirección de Urbizu, en ese sentido, esa fotografía, que no tiene excesos visuales, pero que te marca un territorio soleado, luminoso, como poco a poco eso va cambiando, fijaos en el propio detalle de esa escena en el hospital, la luz entra chorros por la ventana, es una zona muy bien iluminada, pero no es la luz del inicio de la historia, no es ese mundo brillante de una niña feliz, ni tampoco, cuando poco a poco Modesto va despertando de la realidad, según él va descubriendo, va iluminando el territorio, va perdiendo luz, la película es, todo narración, todo narración, pero narración bien entendida, porque la narración puede ser un tostón, un coñazo, y estar mal, pero no, con Urbizu no, todo es, y a mí quizás el flashback me pueda sobrar, pero entiendo narrativamente por qué está ahí, entiendo el final, entiendo todo el desarrollo de los personajes, me falta más de Sancho Gracia, me hubiera gustado mucho más del personaje, y de la trama de los políticos, de esa panda, de esa atrapa que hay por ahí rondando, me hubiera gustado más que hubieran ahondado en esos mundos, pero eso sería otra película, y la película son ya, por así decirlo, dos historias, que van sinuosas, sinuosas, y de repente en el último momento, chocan, y se resuelven, eso es maravilloso, por eso para mí, los únicos problemas son, ese aspecto de guión, esa casualidad enorme que, me cuesta, es una píldora que me cuesta mucho, mucho aceptar, y, lo de los acentos, lo de que no haya más un, es Andalucía, y es, hubiera sido muy rico escuchar, acentos de esa región, a la gente hablando, con ese acento, más personajes de la zona, me hubiera gustado mucho, y yo era, creo que lo hubiera disfrutado también, el espectador, aparte de eso, la película es un thriller, cojonudo, para mí es una película de cuatro estrellas, y le pongo cuatro estrellas, porque considero, estos errores que les he dicho, bueno, considero que no habrá paz por los malvados, es mejor, estamos hablando de Urdizu, de cine negro, y de cine thriller, no habrá paz por los malvados, es todavía más jodida, más cabrona, más dura, y todavía está rodada mejor, si eso cabe, porque el director va, evolucionando y madurando, y esta es, muy 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 buena, por eso es una película de cuatro estrellas, para mí, cuatro estrellas, cojonuda, muy buena, y yo la adoro, o sea, a mí me gusta más de las cuatro estrellas, pero es que las estrellas, hay que ponerlas, me dan igual las estrellas, espero que se queden con los, 35 minutos hablando de la película, en profundidad, nada más que decir, Fernando, muchísimas gracias, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis, por aquí abajo, tenéis el botón de unirse al canal, por si queréis formar parte de la membresía, con cuatro, con esos tres niveles, y esos seis vídeos, y un directo al mes, y poco más que decir, like, suscribiros, y nos vemos en la próxima, adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y ocho posters todos los meses, búscala en tu kiosco, y 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 ¡Gracias!